ahora sí mi gente se viene la abierta en trescientas setenta y cinco yardas aquí estamos con el moro nublado los excederos aquí tres setenta y cinco mi gente a ver qué suerte le toca este caballito parecer el favorito vamos a ir con los otros aquí por el otro lado está el chacaloso vamos a ver al chacaloso vigente aquí está por aquí en atrás aquí mero está mire van el saludo más de salud es todo es todo hijo aquí está el chacaloso si llamas y va el nuevo chacaloso para la chacalosa de las vegas nevadas los chacalosos los chacalosos más de salud viejones aquí para los saludos para la visión de que qué página es pasión carrilera pasión carrilera mándale ahí saludos para los chacalosos eso es todo vámonos pues suerte viejones ahí lo esperamos la meta ándale puro vegas nevada es todo vámonos los ladrilleros ahí está viejo ya dijo ándale suerte estamos con la abierta de 375 abierta 375 yardas estamos los caballos dentro del carril los caballos estamos dentro del carril la carrera está programada para las 340 dejamos los caballos dentro del carril vámonos con anteño mi gente vamos a ver un ta compa alberto dígame estamos grabando en vivo compa no le puedo contestar mándele el mensaje a al compadre vamos a ver un tal teño por ahí no lo hay ok alberto está bien no pasa nada al machete señores es que no está mi gente mire aquí está el otro saludo con el centro vámonos a la meta ya lo esperamos ya vienen para adentro raza el moro nublado el machete y el nuevo chacaloso aquí viene ya el suerte compa güero gracias si viene nublado vamos a agarrar localidad mi gente trescientas setenta y cinco saludos doña alejandra saludazos vamos a mover la escalera a las tres setenta y cinco para que se la avienten de punta a punta compa es tres setenta y cinco no ahora si por aquí así van a ser mi gente vamos a ver si le atinamos donde ahí será saludos saludos a martín daniel va el moro nublado de cuadra sm el nuevo chacaloso de cuadra la chacalosa y el machete de cuadra alteño vamos para arriba raza aquí pachurrele pachurrele raza hay mero ocupado agarramos con una yarda esto es todo vamos sacando allá el moro y el alpeño falta chacaloso trescientos setenta y cinco nomás carrerón de poder ya están dentro dos falta el nuevo chacaloso deja el montón por aquí aquí está el compacalibre atrás de mi dice que está un poco nervioso compacalibre nada nada como anda quiere mandar saludos o no quiere mandar saludos ahorita no voy a formigar en los chacaloso hay para los que estén marcando me estoy transmitiendo en vivo no les puedo contestar la raza disculpen marquenle al compacalibre aquí me dice que dice ramón saludazo viejo que ya cuando ganemos el cliente y cabrón gracias gracias viejo nos miramos de mañana si quieres ahí viene el machete por la siete por la siete no la cinco va el medio alteño tres cinco y siete SM en la tres alteño 57 chacalosa guana raiza estamos en purrú levada en el guay lab de nevada señores ahí va el nuevo chacaloso cuadra la chacalosa criatote ese vamos a ver que suerte les toca a huevo a la verga el moro nublado mi gente con el compa chemita en los lomos moro nublado vamos a ver de que están hechos estos caballones este caballo viene a ver qué suerte le toca vamos a andar calentando ya andan los tres adentro al final a 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 Pachúrrele, pachúrrele mi gente Porque si no me caigo la escalera Vamos a subirnos un escalón más Acuérdense, mañana nos miramos allá en el carril San José de Leno Con esa carrerona Los cuatro trials de trezañeros No jugabas afuera en 300 yardas Eso es todo ¿Qué dice Jorge Carreño? Saluditos Pachúrrele mi gente También ya le pueden apachurrar las estrellitas Ya no las dieron No, no más a los azulitos Apláctenle a la estrellita también A ver, el prieto y el chataloso Va por las 7 Este va por las 7, el lado derecho A ver, miento Sí El moro nublado va por la puerta 3 ¿Qué dice mi chaleco? Saludazos Juan M Juan D.M. Espinoza Saludos viejo Chaleco, saludazos Aquí está el calibre bien nervioso Este va por las 7 Alteño 5 Y SM Puerta número 3 Saludos Iván Popoca hasta Airajo Aquí viene El machete El machete Para Alteño Ahí viene el muro nublado Oro nublado SM Valencia Y al parecer es el grande En la jugada Vamos a ver si saca la casta Por eso ¿Terminamos los 500? Van los 100 Van los 500 Van los 500 Sí Andan Van rumbo a puertas parece mi gente Ya van rumbo a puertas Van bien apuntados Vamos a ver 375 yardas Moro nublado Lado izquierdo En el medio El machete En el 7 el nuevo chacaloso Así tenemos la información mi gente Apachúrele Apachúrele El machete No alcance a mirar quien lo corre Ok ok muchas gracias Muchas gracias A eso que están mandando las estrellas Gracias gracias Ahora si gente Van para atrás de puerta Van rumbo a puerta 300 Voy al moro 375 yardas Moro es grande Moro nublado Está en una misma al moro Si me subo otro No te turbo Andan atrás de puerta señores Lado izquierdo El moro nublado 5 machete Y en el 7 el nuevo chacaloso 375 yardas Simón Andan calentando mi gente Aquí está el compa de Pasión carrilera Pasión carrilera Aquí está grabando Los mejores eventos También sígalo ahí En su página En el space Y aquí van a ser Va a llegar Aquí es la meta Aquí estamos en Los curas 375 Mi gente Vamos a ver De que cuero sale más correa Ya jugó Creo si La copetona viejo Ahí chequean La carrera de las vegas Él la está transmitiendo todas Yo nomás una que otra Puerta 2 El moro 5 machete 7 Chacaloso Voy a la zampa al prieto Yo voy al moro Para los dos Voy al moro Para los dos Voy al moro Para los dos Quiero salir en la foto No, pues no dice nada En el lado izquierdo Señores Van para adentro Señores Entra el moro Están adentro Señores Están jugando Están adentro Están jugando Vamos a ver 375 yardas Se vino Carrera de poder Mi gente Se vinieron Quebran parejitos Los tres Vienen Ya bajaron Vienen Vienen enferriados Viene el moro Viene el del medio Vienen chocando Vienen pujando al moro Vienen chocando al moro Vienen chocando al moro Vienen chocando al moro ¡Fuera, teño de parejos! ¡Dale el teño! ¡Fuera, teño de parejos! ¡Fuera, teño de parejos! ¿Cómo sale? Dejen de cámara. Hay que abrirnos. ¿Cómo queda? ¡Alteño! ¡Ahí está, señores! ¡Alteño! ¡No hay blanco! ¡No hay blanco! ¡Ya! ¡No hay que abrir la cámara, viejos! ¡Alteño, señores! ¡Con faja, ¿no? ¡Sí, con faja! ¡Chata a la otra!